Tu sonrisa me desarma, tu mirada inocente en ese cristal Cada día quiero amarte más y más El espejo de mi alma, mi alegría, mi luz, mi otra mitad Mi corazón hecha raíces, se hace grande cada día más y más Gracias por darme vida y digo gracias al oír tu voz Porque me das inspiración y junto a ti yo soy mejor Y no vuelvo a sentirme niña sin cicatrices y sin dolor Porque el destino así lo quiso Que tuviera el paraíso del máximo amor No te cambiaría nada Tú pones este mundo a girar Te amo todo así como eres Lo nuestro crece cada día más y más Gracias por darme vida Y digo gracias al oír tu voz Porque me das inspiración Y junto a ti yo soy mejor Y junto a ti yo soy mejor Cuando vuelvo a sentirme niña Sin cicatrices y sin dolor Porque el destino así lo quiso Que tuviera el paraíso del máximo amor Máximo amor Máximo amor Gracias por darme vida Y digo gracias al oír tu voz Porque me das inspiración Y junto a ti yo soy mejor Y junto a ti yo soy mejor Contigo vuelvo a sentirme niña Sin cicatrices y sin dolor Porque el destino así lo quiso Que tuviera el paraíso del máximo amor Máximo amor Gracias.